Al fundar la Ciencia de la Ciencia En la ciudad de Guanare, el 3 de noviembre de 1591, una de las tribus más rebeldes, los Cospes, establecidos allí, huyó a la selva, a un sector camino del Topullo, entre Portuguesa y Lala. Mucho tiempo hubieran permanecido allí, retardando su evangelización e ingreso a la Iglesia Católica por el Evangelio. Pero no fue así gracias a María, la Madre de Jesús. Un día, en que el cacique con su mujer atravesaban una corriente de agua, vieron una señora de extraordinaria belleza, que les dijo en su idioma, vayan a casa de los blancos y pídanles que les echen el agua en la cabeza para poder ir al cielo. En qué apuro los pone, pero ella, como buena madre, permite que Juan Sánchez, un español que tenía unas tierras en Soropo, a orillas del río Guanare, pasara por allí. Entonces, el cacique le relató lo sucedido, y Juan Sánchez le pidió que se alistara con la tribu, que dentro de ocho días, cuando regresara del Topullo, los llevaría con él, a fin de enseñarles cuánto era necesario para echarles el agua, bautizarlos. El cacique, así, animado, con el recuerdo de la bella señora, como la llamaban desde entonces, no se hizo esperar, y al regreso de Juan Sánchez, marcharon. Él, los condujo a un ángulo formado entre los ríos Guanaguanare y Tucupío, como le llamaban los indios. Allí, de acuerdo a las autoridades que lo nombraron su encomendero, les repartió las tierras, a fin de que las cultivaran y formaran su ranchería, a la vez que los catequizaba preparándolos para el bautismo. Varios de los indios recibieron el bautismo, pero no el cacique, que suspiraba por la selva, allí él mandaba, aquí tenía que obedecer. Por fin preparó su huida, y la hubiera realizado, a no ser por la nueva intervención de la Santísima Virgen, quien velaba por él y por su trigo. Y así, por la noche del sábado 8 de septiembre de 1652, se le aparece en el bohío en presencia de su mujer, de su cuñada Isabel, y de un indiecito hijo de esta. Cuando el cacique la ve, coge la flecha y apunta para matarla, pero María, como la mamá buena que nunca teme al hijo, se le acerca. Él, entonces, tira la flecha y quiere empujarla, pero ella desaparece, dejándole en la mano, en un pequeño pergamino, su imagen bendita. Él la esconde para quemarla después. Y así lo hubiera hecho, de no estar allí un niño. Dios se vale con frecuencia de los niños para grandes cosas. El indiecito dio aviso a Juan Sánchez, quien, acompañado por dos de sus compañeros, Bartolomé Sánchez y Juan Cibriano, fueron al sitio de la aparición y recogieron la preciosa reliquia. Dieron parte a las autoridades civiles y eclesiásticas, pero estos no les creyeron. Más adelante, y en vista de los grandes prodigios que obraba la Virgen y los indios, por medio de su imagen, resolvieron llevarla a la iglesia de Guanaju, hoy Basílica Catedral, con toda solemnidad, el 1 de febrero de 1654, en la víspera solemne de la presentación del niño y purificación de María. Por mucho tiempo permaneció allí, en un precioso relicario para la veneración de los fieles. Y desde 1985, está incrustada en la peana de la imagen de madera que coronó el Santo Padre Juan Pablo II, con ocasión de su visita a Venezuela el 27 de enero del mismo año. Y entre tanto, ¿qué pasó con el cacique? Huyó a la selva y en el camino le mordió una serpiente venenosa. Entonces volvió su corazón a Dios y comenzó a pedir el bautismo. Se lo administró un barinés que pasaba por el sitio en esos momentos. Al bautizarse, se convirtió en apóstol y pidió a los indios que no se separaran del misionero y que se bautizaran. Animados así por los consejos del cacique, los indios cospes formaron una comunidad de fieles, muy fervorosa, a tal punto que las autoridades se vieron obligadas a traerles un sacerdote que se encargara de ellos. Más tarde, el capuchino Fray José de Nájera fue el encargado de ese pueblo que se llamó San José de la Aparición. Por motivo de las grandes inundaciones, este pueblo desapareció con el tiempo. Pero el lugar fue siempre sitio de atracción y veneración, primero de los indígenas y luego de los fieles devotos de la Santísima Virgen, bajo la vocación de Coromoto. El primero de mayo de 1942, el Episcopado venezolano, en sesión plenaria, proclamó a la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela. El Papa Pío XII ratificó el dictamen de los obispos y declaró oficialmente en un breve de la Santa Sede a Nuestra Señora de Coromoto patrona de Venezuela. En el lugar de esta aparición, se levanta el Templo Bútico Nacional, en honor a la Santísima Virgen de Coromoto, para seguir recibiendo su maternal protección. El Papa Pío XII ratificó el Templo Bútico Nacional,